Bueno, pues romance de Adenámar que nunca se llegó a perder de nuestra tradición musical. Adenámar, Adenámar, Moro del Amor El día que tú naciste, grandes señales había. Mujaba a la mar en calma, la luna estaba crecía. Moro que en tal si no nace, no debe decir mentiras. No te lo diré, Señor, ni aunque me cueste la vida. Porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía. Qué mentiras no dijese que era grande viñanía. Qué castillos son aquellos, grandes son y relucían. La alhambra era Señor y la otra la me quita. El moro que la labraba, siendo viada, ganaba el día. El día que no la labraba, otra janta se perdía. Adenámar, Adenámar, Moro del Amor El día que tú naciste, grandes señales había. Mujaba a la mar en calma, la luna estaba crecía. Moro que en tal si no nace, no debe decir mentiras. Mentira, no debe decir mentiras. No debe decir mentiras. No lo Pierdas. No debe decir mentira. No debe decir mentiras. Gracias.